Vamos a tener una máxima de 37 grados y una mínima de 21. Es mucho el calor y como nos dice siempre Diego Lovardi, puede sentirse quizás un poco más. Aquellas personas que trabajan en la calle seguramente podrán dar su versión de esto. Y así va a continuar el resto del fin de semana, porque el sábado vamos a tener una máxima ya de 38 grados y una mínima de 22. Muchísimo, muchísimo calor y como verán ustedes, sin lluvias, por lo menos durante todo el fin de semana. Continúa con el ascenso de temperatura, en este caso con ascenso de la mínima, invivible las mañanas, ya arrancar con 24 grados es muchísimo el domingo, 37 la máxima en iguales condiciones el lunes, pero con también un pequeño ascenso de la temperatura mínima, 25 grados y la máxima 37.